Bueno, muy buenas tardes. Buenas tardes. Agradezco la presencia de todos mis compañeros de trabajo aquí que trabajamos día a día en el Centro Empresarial Polar. Agradezco los medios de comunicación que están aquí presentes. En la tarde de hoy yo quisiera rechazar con total contundencia el hostigamiento y la persecución de cuales estoy siendo víctima yo, mis trabajadores, mi familia, por parte de la policía política, el SEBIN, los cuales tienen ya cuatro días acostados aquí en frente de la empresa, de mi hogar, sin ninguna notificación. Solamente con un proceso intimidatorio, con armas largas, algunos con pasapontañas a veces, algo realmente sorprendente. Quiero ser categórico en rechazar esa persecución y esa injusticia del cual nuevamente estamos siendo objeto. Al mismo tiempo, esto no es nuevo. Esa persecución y hostigamiento ha ocurrido ya durante varios años. Hemos tenido todo tipo de fiscalizaciones, muchas de ellas indebidas, arbitrarias, no ajustadas a derechos. Hemos tenido también la policía política persiguiendo y llevándose hasta detenidos de manera ilegal a compañeras y a compañeros de trabajo. Hemos tenido los medios públicos del Estado, al Estado, con campañas de difamación constante contra esta empresa, sus trabajadores, los que están en todo a nivel nacional, trabajando y haciendo lo que sabemos hacer. Que siempre cumplir la Venezuela con honestidad, con trabajo y con compromiso. Rechazamos eso. Quiero rechazar la forma en cómo la intimidación que nos tienen hacen que muchas de las personas que están aquí y muchos de los que están a nivel nacional vivan siempre de una manera difícil lo que debe ser una jornada laboral en pro y el beneficio de ellos, su familia y Venezuela toda. Yo quiero también decir algo que me parece fundamental en este momento de persecución y hostigamiento nuevamente. El compromiso que tiene Empresas Polar, todos sus trabajadores, mi persona y Venezuela y mi familia con Venezuela es absolutamente inquebrantable por nada, por nada de lo que de alguna forma sufrimos. Aquí voy a estar, aquí voy a seguir, aquí voy a seguir trabajando con mis compañeras y compañeros de trabajo, los más de 30.000 que hacemos vida en Venezuela. Y siempre voy a dar la cara a Venezuela, a mis trabajadores y al venezolano de bien de a pie que tanto necesita trabajo y esfuerzo, honesto y decidido. No voy a tomar preguntas, no voy a tomar preguntas. Solamente quería hacer esta declaración de rechazo, repito, hacia la persecución y el hostigamiento que mis trabajadores y nuestros trabajadores aquí en Empresas Polar, que mi familia y que mi persona somos objeto de parte de la policía política. Quiero pasarle la palabra ahora a una compañera, a Ana, que aquí se encuentra. Adelante, que quiere también manifestar unas palabras frente a lo que han estado viviendo. Así que bueno, a todos, sigamos trabajando, sigamos comprometidos a los que están en toda Venezuela por dar el trabajo, por dar el esfuerzo, por dar el compromiso venezolano para los venezolanos, por los venezolanos. Vamos para adelante siempre, a trabajar, a comprometerlo con Venezuela. Y aquí voy a estar siempre, aquí siempre estaré. ¡Si se puede! ¡Si se puede! Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ana Ramírez, soy supervisora de gestión administrativa. Señores, manifiesto a los trabajadores de Empresas Polar. Nosotros, los trabajadores de Empresas Polar, le decimos al país, rechazamos el hostigamiento y acoso del que hemos sido víctimas. No solo se han llevado presos a 24 de nuestros compañeros de trabajo en lo que va de año. Bueno, señores, le decimos, rechazamos totalmente el acoso del que hemos sido víctimas de la Agencia de Servicio Bolivariano CEDIN, apostado desde hace cuatro días a las afueras de este centro empresarial y en el hogar de nuestro presidente ejecutivo, Lorenzo Mendoza. ¿A quién buscan? ¿Qué quieren? No lo sabemos, pero sí sabemos que nosotros queremos trabajar en paz, señores. A pesar de todo, seguimos elaborando productos de alta calidad, preferidos por todos los venezolanos de este país. ¿Por qué no visitan las plantas o instalaciones que no producen? Ya basta de persecución, señores, ya basta de hostigamiento. ¿Por qué en vez de perseguirnos no nos dan materia prima para producir por este hermoso país? Continúo, compañeros. Nosotros somos esfuerzos venezolanos, también afectados por la difícil situación que vivimos el día a día los venezolanos. Nosotros todos los días nos despertamos con la convicción y el compromiso de trabajo para aportar nuestro grano de arena por el bienestar de este hermoso país llamado Venezuela. Y lo seguiremos haciendo. Por eso decimos, ¡pás allá! 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 ¡